Por eso digo que necesitas tener paciencia. A lo mejor al principio, estando en un déficit calórico y empiezas a perder grasa, empiezas a perder peso, vas a perder grasa, pues a lo mejor de la cintura, de la espalda, y sí, en algún momento vas a empezar a tocar la grasa de la zona del pectoral, pero no es inmediato para la mayoría de las personas. Por eso necesitas seguir en este déficit calórico y aunque empieces a bajar otras partes de tu cuerpo, pues enfocarte y mentalizarte que debes de seguir con ese proceso para perder grasa y que tu cuerpo, cuando así lo decida, empiece a quitar la grasa de la zona del pecho. Hay que saber separar, y no todo el tiempo es una solución a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Principalmente son tres los problemas, o tres cosas lo que tienes que hacer. Punto número uno. Recibo mensajes, ¿no? Oye, ¿qué ejercicios me recomiendas para quitar este tipo de pecho que tengo, o no me gusta cómo se ve esta parte? ¿Qué ejercicios de pecho debo de hacer? Ahorita vamos a llegar a ese tema, pero más que los ejercicios que necesitas hacer para el pecho, necesitas, y la mayoría de las personas que sufren de este problema, tiene un porcentaje de grasa bastante elevado. Por más que hagan algún tipo de dieta o algún tipo de entrenamiento en específico, no van a lograr quitar este problema, si no se van al punto principal, que es precisamente la dieta. ¿Cómo disminuimos nuestro porcentaje de grasa? ¿Qué es lo que debemos de hacer para quitar la grasa de cualquier zona de nuestro cuerpo? Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Déficit calórico, ¿no? Punto número uno. Consumir menos calorías de las que requerimos, aunque no muchas. Ahorita tocamos ese tema. No se trata simplemente de dejar de comer o quitar una gran cantidad de calorías. De una forma adecuada crear este déficit para que poco a poco vayas perdiendo tu porcentaje de grasa. Consumo adecuado de proteína y, sobre todo, muchísima paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque yo sé que muchos quieren quitar la grasa de esta zona en específico. El punto es que nosotros no le podemos decir a nuestro cuerpo de dónde disminuir el porcentaje de grasa. Nosotros no le podemos decir al cuerpo, a ver, cuerpo, esta es la zona que más me interesa. Voy a comer creando un déficit calórico. Voy a consumir una cantidad adecuada de proteína. Voy a trabajar con pesas. Obviamente que ahorita también tocamos ese tema. Pero quiero que primero y antes que nada me quites la grasa de esta zona de los pechos, que es lo que más se ve y es lo que menos me gusta. No le podemos decir eso al cuerpo. ¿De dónde va el cuerpo a perder grasa? ¿Así te la mates haciendo ejercicios de pecho? Bueno, pues de donde él quiera. De donde tu genética se lo diga. Por eso digo que necesitas tener paciencia. A lo mejor al principio, estando en un déficit calórico y empiezas a perder grasa, empiezas a perder peso, vas a perder grasa, pues a lo mejor de la cintura, de la espalda. Y sí, en algún momento vas a empezar a tocar la grasa de la zona del pectoral. Pero no es inmediato para la mayoría de las personas. Por eso necesitas seguir en este déficit calórico y aunque empieces a bajar otras partes de tu cuerpo, pues enfocarte y mentalizarte que debes de seguir con ese proceso para perder grasa y que tu cuerpo, cuando así lo decida, empiece a quitar la grasa de la zona del pecho. Entonces, por eso es muy importante que tengan paciencia, que no se desesperen, que no se enojen con su cuerpo por quitar grasa primero de otras zonas, sino ser consistentes, déficit calórico, consumir menos calorías de las que el cuerpo necesita. Y eso es lo que va a hacer que bajen su porcentaje de grasa y en algún momento que bajen su porcentaje de grasa de la zona del pecho, ¿sale? Entonces, punto número uno, disminuir su porcentaje de grasa. Punto número dos, aumentar sus niveles, sobre todo de testosterona. Esto es muy importante para que este problema se solucione. ¿Cómo podemos hacer esto de forma natural? Bueno, hay varias formas, ¿no? Principalmente teniendo un sueño reparador y suficiente horas de sueño. Hay varios estudios que nos demuestran que si el sueño es insuficiente y no duerme la cantidad adecuada de horas, que cuánto es el tiempo adecuado, cada persona es diferente. Pero en general entre siete y nueve horas, realmente que tú duermas y te sientas recuperado, te sientas descansado. Si no duermes lo suficiente y todo el tiempo andas con sueño y comiéndote horas de sueño, tus niveles hormonales de testosterona van a bajar muchísimo. Entonces, duerme bien. No te estreses. Va relacionado con lo mismo. Haz ejercicio, sobre todo de pesas. Ahorita tocamos, repito, ese tema. Y les comentaba, sí hay que crear un déficit calórico para que disminuya su porcentaje de grasa. Pero hay que crearlo de una forma adecuada. Si ustedes necesitan, por poner un ejemplo, 2,500 calorías y su déficit calórico es de 1,000 calorías y solamente están consumiendo 1,500 calorías, si van a perder rápido, van a disminuir su porcentaje de grasa. Pero, como lo hemos comentado en otras ocasiones, corren el riesgo de perder masa muscular. Y otro factor muy importante es que es muy rápido, sus niveles de testosterona van a disminuir. Entonces, sí, hay que tener un equilibrio. Por un lado, tener un déficit calórico adecuado, que aunque sea un proceso más lento, más tardado, les va a ayudar a tener una buena cantidad de calorías. ¿Para qué? Para que precisamente sus niveles hormonales de testosterona no disminuyan muchísimo. Otra cosa importante con respecto a la dieta es no tener una dieta en déficit calórico por mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Bueno, 16 semanas, 20 semanas, medio año en déficit calórico. Esto les puede traer muchos problemas en cuestión de sus niveles de testosterona. Entonces, yo lo que les recomiendo es que hagan periodos de dieta de entre 8 a 12 semanas, donde están en un déficit calórico y después van a tener una etapa donde van a estar en una dieta de mantenimiento. Van a aumentar un poquito las calorías, donde tal vez no van a progresar en perder grasa, pero su cuerpo se va a recuperar de estar todo este tiempo con un déficit calórico 8 a 12 semanas. Sus niveles hormonales precisamente se van a recuperar y esto les va a ayudar a seguir progresando. Después de algún tiempo, normalmente son el mismo periodo que tú estuviste en déficit calórico, lo metes de mantenimiento entre 8 y 12 semanas. Estás 8 y 12 semanas en déficit, 8 a 12 semanas en mantenimiento y puede ser un poco menos, pero después de este periodo, si quieres vuelves a meter un periodo de déficit calórico para seguir perdiendo grasa. Pero lo más importante, tu cuerpo ya se quitó ese estrés, ya recuperó energía, ya se estabilizó nuevamente al estarle dando una mayor cantidad de calorías. El consumo de alcohol está también muy asociado a la disminución de la testosterona. No les estoy diciendo no consuman alcohol, les estoy diciendo modérenlo y ténganlo en un nivel adecuado. No pueden estar consumiendo muchísimo alcohol y esperar que sus niveles de testosterona se mantengan estables, se mantengan elevados. Entonces, modéren esto. Otro punto importante es consuman una buena cantidad de verduras y frutas, que en resumen tienen micronutrientes que su cuerpo va a utilizar para tener sus niveles de testosterona en un punto adecuado. Si ustedes respetan la cantidad de calorías, pero no están consumiendo la suficiente cantidad de micronutrientes, vitaminas, minerales, sus niveles hormonales de testosterona pueden verse afectados. Y por último, la grasa también es muy importante. La grasa nos va a ayudar a tener la testosterona en un nivel elevado. No les estoy diciendo consuman mucha grasa, pero por lo menos manténganlo en un nivel mínimo aceptable. Jueguen mucho con la cantidad de proteínas, que es lo más importante, lo hemos dicho, 2 gramos por kilogramo de peso, pero muchos después de ahí le temen todavía a las grasas. Digo, están las personas que le temen a los carbohidratos, están las personas que le temen a las grasas, ¿no? Pero mantengan en un nivel mínimo saludable la cantidad de grasa que consumen, que aproximadamente es .5 gramos por kilogramo de peso. Es decir, si ustedes pesan 100 kilos, sus niveles de grasa deben de estar, de consumo de grasa deben de estar por lo menos en 50 gramos, ¿sale? Por lo menos, eso es lo mínimo. Debe de ser un poquito más, pero por lo menos en ese punto. Es decir, no se asusten por consumir grasas. Obviamente que sean grasas de las que se les conoce como buenas, como saludables, en su mayoría. Pero tengan muy bien equilibrado el consumo de los macronutrientes en su dieta total. Lo hemos dicho, es importante el consumo de calorías para crear este déficit calórico. Pero también la proporción de macronutrientes es bastante importante, ¿sale? Y bueno, con esto vamos a tener un nivel de esta hormona de la testosterona en un nivel normal, elevado, saludable, que nos va a permitir acabar o disminuir este problema. Y por último, enfóquense en construir sus pectorales, su pecho. Lo hemos también dicho muchas veces repetidamente. Si ustedes solamente se enfocan en perder grasa, van a perder la grasa, no sobre todo con este déficit calórico, pero pueden perder masa muscular. Y al final de cuentas, pues la estética está determinada por dos factores. No nada más uno, no nada más es un porcentaje de grasa abajo, porque se van a ver delgados, pero no se van a ver con masa muscular. Deben de preocuparse también por la construcción de músculo. Es decir, en este caso, por construir pectorales, ¿no? Y no se enfoquen tanto en el clásico consejo de entrenador de que para que la parte baja de los pectorales se construya, necesitan hacer muchos movimientos, sobre todo fondos, declinados. Claro que lo deben de incluir en sus rutinas, pero no se deben de enfocar totalmente en ese tipo de ejercicios. Recuerden que el pectoral tiene varias funciones y el desarrollo completo de sus pectorales es muchísimo más importante que solamente se estén enfocando en esta parte baja, ¿no? Para desarrollar y para quitar esta estética que no les gusta o que no les favorece. Normal, involucren ejercicios horizontales, inclinados, ¿no? Que van a trabajar todas las fibras del esternón, las claviculares, distintos ejercicios. Enfóquense en lo que se necesita para crear masa muscular, ¿no? Una sobrecarga progresiva, un buen volumen de entrenamiento, una intensidad adecuada. Y no tienen que estar todo el tiempo pensando solamente en desarrollar la parte inferior, sino incluyanlo, repito, pero que no sea el común denominador de todos sus entrenamientos. Trabajen su pectoral de una forma normal, desarrollanlo de una forma equilibrada, adecuada y van a ver que juntando estos tres factores, este problema de los senos masculinos van a disminuir y van a mejorar muchísimo. Repito, es tener paciencia, es tener un trabajo integral, no estar súper enfocado solamente en esa parte y créanme, tarde o temprano, con la constante dieta, el constante trabajo, este problema se va a terminar. ¿Sale?